Sigan en la sintonía de TV Perú, yo me quedo en Metrópolis y... Solo para recordarles, que los restos de la historiadora María Rostorowski serán velados hoy en la parroquia Santa María Reina en San Isidro a partir de la una de la tarde. Mañana sus restos serán sepultados en el Parque del Recuerdo de Lurín. El cortejo fúnebre partirá de la iglesia a las diez de la mañana. Les informamos pues a quienes quieran acompañar a María Rostorowski a su última morada. A ocho y treinta y uno, ahora sí nos vamos, nos encontramos mañana a las cinco y treinta de la mañana.